... Baja, lo que puede es que vea la esquina de acá, y es la esquina que hay que hacer. Ya se fue, justo atrás, puede utilizar el teléfono, ya vámonos. Ya, esto ya está grabando, puede llamar. Gracias. ¡Gracias! ¡Yeah! ¡It's nice! ¡Yeah! I'm digging it. ¡Gracias! ¡Only one more week to lose! ¡Oh! ¿Then what? ¡Really? ¡Oh, that's a short season! ¡Wow! ¿Has visto mañana? ¿También? ¿También? No, no. 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 His birthra.... Alright, how old is he? He had Ülim. Yeah, I know... Since 78. How many kids have do you have? Four,osten of... Both boys, or? No, one point, one point. Hope you have lucky. D lad him.... D lad him... flowy.... ¡Gracias! 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 ¡Alright, gentlemen! ¡Let's play! ¡Captain, please, Captain! ¿Why are you guys picking up? ¡Captain, please, Captain! ¡Suscríbete! 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 Watch the turn! Watch the turn You want to win the bão? будем noteting snow Let's win the bó Let's win the bó Let's win the bó Let's wait Wait, wait, wait strengthened Play � Southeast Atrás, atrás, ahora dale vuelta, dale, dale, dale vuelta. Pero no se repete. En serio hay otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adi, become available! Aron, 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 let's go. Aron, Aron. Still in, still in. Aron, a little bit stronger, Aron. Okay, coroner, coroner. Let's go, let's go. Daddy, push up. Daddy, push up. Coroner, go to the box. Aron, Aron, get the ball. Aron, Aron, get the ball. Okay, say three, coroner. Manuel, let's lift the ball up. Matias, go behind, behind, behind. More, 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 more. Perfecto, 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 wait, 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 no turn, no turn, no turn, that's you Matias, good. , come here, go on, go on, go on, go back and cover up, go back and cover up Mati, find the player, behind the player, behind the player, behind the player behind you Mati, you got one, you got one. García López, García, hay que presionar, rápido, con la intención. Ya pasó, dale, dale, dale. Ya, ya, ya. Eso es. So the ball is open. So the ball is open. You're good, you're good, you're good. How's it go? Ready, Judy. Move the ball. You're good, you're good, you're good. You're good, you're good. Luis, cierra, Luis. Solo, solo. Dale, vamos. Dale, vamos, dale, vamos. Bien, vamos, vamos, vamos. Dale, va, va, Luis. Vamos, 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 vamos. Bien. Dale, Diego. Vamos, vamos. Una, pero, la calma. Vamos, vamos. Vamos, la controla, la controla, la controla, la controla. Vamos, vamos. Chao, chao. Chao, Luis. No, la de, voy a la, va, no la de, voy a la, va. Regulo. Ya, drop, ya, drop. Regulo. Yo tengo la para usted. Se la están dando para sostenerla, no para devolverla. ¿Estamos? Dale, pues, dale, pues, dale. Drop, drop, drop. Drop, drop. Drop, drop, drop. Cover, cover your people. Daddy. Mayron. 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 Levírate. Leví. García. 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 Vamos, vamos. Runway, runway. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresen, 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 regresen. Regresen, regresen. Regresen, regresen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegó! 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 ¡Háganlo a marcar! ¡Por eso que están ganando! ¡No está atento él! ¡Él no está atento! ¡Han sido varias veces que entran por ahí! ¡Dejamos la marca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por internet! ¡Gracias y marro! ¡Lo voy a encontrar! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Ven la arte! ¡Ven la arte! ¡ Go! Acá. No. Rezo. Rezo. Let it go. No. You can't be stopped though. You want to come out? Hey, dale, 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 dale. Vamos, ya está, ya está, ya pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Greta! ¡Gracias, Greta! ¡Gracias! ¡Gracias, Greta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Greta! ¡Gracias, Greta! ¡Es tan impreciso y va a ser nuevo cabo! ¡Crájala, trájala! ¡Contrólala, patrólala! ¡Vamos, Canelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Canelo! ¡Abrete Cruz! ¡Abrete! ¡Defense! 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 ¡Abreace! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Come on. Take it. Take it. Take a shot. Am I going in free? Watch the spin. Use your head. Take a touch Adam. Give the ball. Come on Jose. Take a touch Adam. Take it. Take it. Come on Jose. uthers. You come. Yeah. ¡No, Daniel! ¡Denio, Daniel! ¡Denio, Daniel! ¡Denio! ¡Denio, Daniel! ¡Baja la pata! ¡Dale, Guayán! ¡Sende! ¡Rápido, Alan! ¡Rápido, Alan! ¡Purma, car! ¡Purma, car! ¡Ven, aquí, Macar! ¡No, David! ¡Suscríbete al canal! 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 Got two more! Toque, toque, toque Santi, toque! ¡Suscríbete! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Baje! ¡Santi, go! ¡Bájala, no la subas, ¡no la subas! ¡Bájala, bájala! ¡Chipe, chipe! ¡Larga, Andesí, larga! ¡Larga, Andesí! ¡Larga, Andesí! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡No te opciones! ¡Lleva a ti, lléva a ti! ¡Lleva a ti! ¡Lleva a ti, lléva a ti! ¡Bájala, play, play! ¡Bájala, play, play! ¡Bájala, play! ¡Bájala, play! ¡No chan, no chan, no chan! ¡Obside! ¡Bájala, play, play, Judy! ¡Bájala, arón! ¡Apilo, apilo! ¡Apilo, apilo, apilo! ¡Apilo, apilo, apilo! ¡Apilo, apilo! ¡Apilo, apilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Arroz, 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 no need it, no need it, draw back, draw back, ey, defend, go with him, go with him, eyes up, pay attention. Arroz, 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 ar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!